Señores, tal como anunciamos al principio del programa, está con nosotros el senador de la provincia Duarte, Franklin Romero, además presidente provincial del Partido Revolucionario Moderno y vocero del bloque del PRM ante el Congreso. Buenas tardes y bienvenido a Meridiana Interactivo, senador. Muy buenas tardes, Joanne, gracias por la invitación, gracias por permitirme llegar a toda la ciudadanía a través de este medio Meridiana Interactivo, en una hora muy importante, que es cuando las personas sacan el momento para poder almorzar, lo que tienen la dicha. Bien, así es, senador, nuevamente en esta plataforma y diferentes aspectos que debemos tocar en un resumido tiempo en televisión. Senador, ¿cómo evalúa hasta esta fecha su trabajo como vocero del bloque de su partido ante el Congreso? Pues mira, no me toca a mí evaluarlo, creo que le toca a los demás. Hemos hecho un trabajo primero buscando el consenso con la oposición, en lo que tiene que ver con los temas que son de relevancia para el país, en lo que respecta a leyes y otras cosas que se tienen que manejar allá en el Senado, al igual que la representación con los demás senadores y por los demás senadores que representamos a través de las diferentes gestiones que hacemos y que hablamos y representamos en nombre de ellos y de todo el Congreso, porque realmente un senador representa el Congreso a plenitud. Su rol, y vemos imágenes durante una sesión del Senado, hay diferentes aspectos, proyectos sobre todo, que involucran a la provincia Duarte. Dentro de esos proyectos que ha elevado, que ha presentado, ¿cuál considera de mayor importancia para la provincia Duarte en este momento? De mayor importancia y de más relevancia en este momento, podemos decir nosotros que es lograr que la provincia Duarte sea declarada una provincia ecoturística. Creemos que es un proyecto, estamos seguros de la importancia de este proyecto, porque viene a poner la provincia en otro sitial, en otro lugar. Recordemos que una cosa es crecimiento y una cosa es desarrollo. Y nosotros hemos crecido como provincia, pero nos falta desarrollarnos realmente a plenitud y justamente esta ley viene a ponernos nosotros a nivel de otras provincias, que aunque no tenemos playas, sí tenemos la parte ecoturística que podemos presentar y nos estamos acercando justamente también al mar a través de las diferentes infraestructuras que se están construyendo para que tengamos un acercamiento a lo que es el mar, a la playa. Para mí ese es el proyecto más importante para la provincia. No obstante, otros proyectos que nosotros hemos propuesto, que hemos logrado su aprobación, pues tiene que ver con infraestructura y son lo que tiene que ver con las construcciones, el hospital regional San Vicente de Paúl que se está construyendo, que fue una propuesta en la Cámara de Diputados que nosotros hicimos, la avenida Circunvalación, una propuesta que hicimos en la Cámara de Diputados por igual y que se empezó en la gestión pasada y que hoy le estamos dando continuidad a esa obra en lo que respecta a terminar esa obra que es de vital importancia y el presidente ha asumido esto como de vital importancia para nosotros. Estamos observando en pantalla unas imágenes del Puente de Ugamba, del Hospital Regional San Vicente de Paúl. Este proyecto contemplado, el Puente de Ugamba, entre otras obras, en el plan, en el proyecto 3R, que es de su autoría. Considera que obras exigidas por años históricamente en el municipio de San Francisco de Macorís, contempladas en este proyecto, tendrán una eficiencia, un impacto y será una realidad en más o menos qué tiempo. Lo más importante es la realidad. Ya el Puente de Ugamba es una realidad, el hospital es una realidad, el Puente de Ugamba solamente estamos a espera del asfaltado, donde no solamente estamos hablando que estamos asfaltando el puente, estamos asfaltando desde la espallada hasta el otro lado de donde cruza el puente, estamos remozando todos los alrededores, recordemos que movimos de ahí unas nueve familias y tenemos contemplado mover otras ocho familias para que tengan un área más decente. En realidad, porque ya está ahí, era algo que siempre se venía pidiendo y nosotros, gracias a las directrices del señor presidente, que nos ha apoyado en todo lo que hemos presentado para esta provincia, pues ya lo tenemos ahí. Pero también tenemos la construcción de los apartamentos, 128 apartamentos, tenemos también lo que es la compra de los terrenos para 236 apartamentos para la persona del Barrio Azul, que es otro proyecto, pero si nos vamos a lo que es el proyecto 3R, que es el que estamos ejecutando en este momento, ya tenemos casi lista lo que es la nueva fortaleza Duarte, tenemos las oficinas gubernamentales, que el sábado le vamos a invitar para hacer un recorrido para inspeccionar todas las obras y darlo a conocer al público, la nueva estación de los bomberos, y ya luego, que terminemos la fortaleza, empezar inmediatamente con lo que es la Escuela de Bellas Artes, que es donde está la fortaleza actual. Tenemos también la edificación del 911, eran obras que eran de mucha importancia, pero que nunca se habían realizado, que nosotros también lo solicitamos, siendo diputados, a través de resolución, que vinieran aquí esas obras, y ya hoy es una realidad. Y tenemos que dar gracias al presidente, que realmente ha aprobado, se ha comportado de una forma con esta provincia como nunca ningún mandatario había hecho, visitando la provincia constantemente, dándole seguimiento, y también a la dirección de este partido, Revolucionario Moderno, que justamente en nombre de ellos es que estamos haciendo toda esta sobra, porque son los gestores en cada lugar. Tenemos la información de que el presidente estará por San Francisco de Macorís en los próximos días, que hay de cierto, senador. Así es, ya estamos dándolos inicio para la terminación de lo que es el Puente de Ugamba, justamente, tenemos uno de destacamentos policiales, que también vamos a inaugurar. Es posible que tengamos listo también el Club Olimpia, que también es otro, un patrimonio nuestro, el Club Olimpia, que también se está terminando. La primera fase, la cañada grande, entonces ya estamos mirando cómo está la agenda del presidente, porque el presidente se está pasando ahora, ya no dando picazos, sino dando tijerazo en todo el país, así lo vimos justamente en Santiago, en Montecristi, este fin de semana, y así lo estamos viendo. En junio, nosotros tenemos la visita del presidente acá, no podemos decir el día porque no está confirmado, pero en junio, a más tardar en junio, tenemos nosotros la visita del presidente, inaugurando ya estas obras que vamos a entregar. ¿Cómo anda el partido revolucionario a lo interno? Que me han llegado unos cuantos sonidos, entonces la población quiere saber, vemos que hay muchos precandidatos, muchas aspiraciones, aunque todavía no ha aperturado la campaña. Figurado, ¿cómo anda esta organización política en San Francisco de Macorís? En toda la provincia de Duarte, el PRM está muy bien, en el país se ve como el PRM ha ido creciendo, justamente este fin de semana se hizo un gran operativo, 19, 20 y 21, de visitar del PRM a la calle, visitando casa por casa las personas, y te puedo decir que solamente aquí en San Francisco de Macorís, 19 zonas, es increíble la cetación, la algarabía, cómo la gente recibía a la dirigencia del partido que llegaba a su casa para que se inscribieran, un promedio de 450 personas inscribiéndose por zona, es el dato que tenemos hasta ahora, y para nosotros es increíble, las expectativas que teníamos fueron superadas, y eso habla mucho de lo que es, lo que cree la gente, y en lo que la gente está, que es en el PRM. En lo que respecta a las diferentes precandidaturas, justamente estamos en ese proceso de precandidaturas, porque el primero de octubre nosotros tenemos una primaria cerrada, que justamente van a votar esas personas que se están inscribiendo, son los que van a elegir a los candidatos, y ahora mismo todo el que quiera aspirar en el partido revolucionario moderno, como dice la democracia, como dicen los estatutos, como dice la constitución, elegir y ser elegido, quien tenga ese derecho puede hacerlo ahora en este partido. ¿No hay reservas, senador? Muchos candidatos, la ley manda que haya reserva, la ley manda a diferentes modalidades, y ya eso está claro, nosotros no vamos con la primaria cerrada, en lo que tiene que ver a nivel presidencial, vamos a usar la diferente metodología, que son las encuestas, vamos a usar las primarias, en lo que tiene que ver otros niveles, como regidores, alcaldes, puede ser, bueno, nosotros nos vamos a acoger a todas las modalidades que la ley nos permite. Lo de las modalidades lo entendemos perfectamente, pero hay una situación, yo particularmente he podido contar unos siete precandidatos a la alcaldía de San Francisco de Macorís, por el PRM, ¿cómo se hará el partido para poder arrojar luz la modalidad que utilizaría? ¿No la tienen clara todavía? ¿Habrá reservas o no en lo que concierne a la alcaldía? Me estoy viendo oscuro. No, no, oscuro no. Eso está clarísimo. No, porque ese monitor, eso es aquí que se ve oscuro. Tú me te pusiste toda la lula. No, 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 hay un problema con el monitor, pero usted se ve perfecto. Vamos, vamos, contésteme ahí, senador. Mire, justamente lo que le decía la democracia, muchas aspiraciones, muchas personas que quieren aportar, que quieren venir a dirigir lo que es el gobierno municipal. Ahí tenemos personas de sobrada moral, solvencia, reputación, que conocen lo que es el municipio, que conocen la parte de la ciudad. Ahora son siete, yo encuentro que son pocos, cuando tenemos muchísimas personas con capacidades que puedan también seguir. Tenemos ahí una camada de aspirantes o preaspirantes y ahí todavía el partido no ha decidido cuál de las metodologías va a utilizar. Si va a ser por encuesta, si va a ser por primaria, eso lo diremos ya nosotros en el tiempo que nos permite la ley. Ahora mismo estamos preparando lo que son las reservas que tenemos que anunciar el día 2 y depositar el 15 de junio. Yo creo que la reserva, hasta yo voy a quedarme esperando el día que se han anunciado en San Francisco de Marcoris. No temen ustedes que esto pueda generar la modalidad que se utilice, todavía no hay una clara como usted lo ha expresado, pero no temen ustedes que se pueda generar una crisis interna del PRM, dado la decisión que se adopte en relación a las reservas de candidaturas y a la modalidad para elegir los precandidatos. Así es, todos los partidos en su momento han utilizado lo que son las alianzas y las alianzas vienen y se están haciendo a través de las reservas que nos permite la ley. Sea cualquiera que sea la metodología, en la mayoría de los casos los candidatos que no salen beneficiados, que salen gananciosos, pues siempre van a cuestionar en un momento o en otro y eso lo hemos visto siempre. El PRM tiene una capacidad de reunificación que es lo máximo que nosotros podemos tener. Luego que pasen todo esto, que haya bembitas como es normal, pues nosotros vamos a reunificar porque hay un solo PRM, la gente está en PRM y los PRMistas saben que la opción de los próximos cuatro años es el PRM. Por lo tanto, vamos a trabajar unidos, quien salga ganancioso va a salir agarrado de la mano con el que no salga ganancioso y viceversa. Y va a haber un solo PRM en la calle, todo dirigido a que Luis Abinader sea el presidente de 2024-2028. La campaña de estiempo, el principal tema que ha estado en la palestra en estos últimos días, una pre-campaña que yo digo que está disfrazada de todos los partidos políticos sin excepción alguna, gente que criticaba en su momento la campaña de estiempo y hoy también está utilizando la modalidad inscríbete. ¿Qué decir sobre la campaña de estiempo, senador? Mira, lo de inscríbete está dentro de la ley, está dentro de los estatutos y está dentro de la ley 3318. La ley justamente, que en su momento quizá debe ser modificada más adelante, permite lo que está pasando, no lo prohíbe. Al no prohibirlo, pues entonces es posible. Sí, a conocimiento de cualquier persona, se puede ver que hay una campaña de estiempo con todas las imágenes, con todas las vallas que tenemos de los diferentes candidatos. ¿Qué sucede? Que como no hay una sanción a eso, entonces el candidato que saque una publicidad va en ventaja sobre el otro. ¿Y el otro qué hace? Bueno, vamos a ponernos a la par. Y eso es lo que está pasando. Nosotros que aspiramos a una repostulación como senador... ¿Cómo? Esa era la siguiente pregunta. No hemos... ¿Va a optar para repostularse? Yo te estoy leyendo la mente. Atención aquí, escuchen. Sí, te estoy leyendo la mente. Escuchen. Sí, yo iba a hacer esa pregunta. ¿El senador se va a repostular? Nosotros vamos a presentar nuestras aspiraciones al partido. Y habrá otros que también la presentarán. Y eso es lo que estamos. Así como están ahí ahora. Lo que no hemos hecho es justamente una campaña como esa. Estamos de acuerdo con Inscríbete. Es un proyecto que tenemos de inscribir más personas en el partido. Pero si la ley no lo prohíbe, lamentablemente, ahí están. Entonces, para que no haya una competencia desleal, tiene que haber sanciones. ¿Quién se le va a elevar, senador? ¿Elevar, disminuir, mantener? ¿Qué expectativa tiene en caso de, bueno, ya lo ha anunciado, de ir a un proceso de lesiones? ¿Ha ido en ascenso? ¿Se ha mantenido? ¿Qué entiende la expectativa particular? No siempre tiene expectativa. Bueno, nosotros lo que vamos a poner de nosotros decidir ya, como te dije, ir por una repostulación es presentar a la ciudadanía nuestro legado, la impronta que estamos dejando para que la ciudadanía pueda evaluar qué es lo que deben hacer siempre, evaluar el trabajo que hace una persona, elegida por cuatro años y que hay que esperar cuatro años para ver si lo hizo bien o lo hizo mal, repetir o no repetir. Entonces, eso es lo que vamos a presentar. Tenemos muchos proyectos en agenda, pero creo que hemos superado en creces la carpeta, la agenda que nosotros llevamos al Congreso, la hemos superado, incluso por encima de nuestros roles, que son legislar, que hemos legislado bastantes leyes, hemos fiscalizado, fiscalizamos todas esas obras que están haciendo, estamos fiscalizando y representación. Tenemos la oficina senatorial de mayor representación en el país, la oficina de gestión senatorial y eso es lo que la gente tiene que evaluar. Entonces, por lo tanto, vamos a seguir trabajando por el partido, asistiendo a los supercandidatos que ahora tenemos y cuando llegue el momento, entonces, salir a la calle dentro del plazo que la ley nos lo permite para llegar a la ciudadanía y que en primera vuelta ha en solo ganador, Luis Abinadel. Bueno, ya ustedes saben, el senador ha anunciado que va por la repostulación por la provincia Duarte, habla de que el partido saldrá fortalecido luego de la convención interna, así lo ha anunciado, y que habrán bembitas, pero que al final saldrían victoriosos. Señores, agradecer al senador Franklin Romero por estar con nosotros en la entrevista central de Meridiano.